PANGOLÍN Pangolín. El pangolín es un género de mamífero folídotos de la familia manidal. Tiene grandes escamas que le cubren la mayor parte de su cuerpo. El tamaño de los pangolines varía según la especie, desde 30 centímetros hasta un metro. La alimentación del pangolín es de hormigas y termitas. Los pangolines no tienen dientes. El pangolín es posiblemente el origen del coronavirus. Las poderosas patas de los pangolines usadas para cavar. Los pangolines son vivíparos y las hembras suelen parir una sola cría. Los pangolines viven en pareja, pero nunca en manadas.